Pero pregúntale si realmente como es el chiste o... ¿Lo quieren como es o...? ¿Qué dice el público? Vaya, juegue. Miren, son las 12 de la noche con 12 minutos. Aquí se puede decir de todo. Hasta ahora. Está ahí arrasado, sí, son las 12.8. Había un matrimonio... Había un matrimonio... Que cumplían... Cumplían 15 años de casado. ¿15 años de casado? Y entonces dijo el tipo, dijo... Esta noche la voy a ir a comer... Cosita excitante... Para que en los 15 años me entregue lo más preciado de ella. ¿Entienden ustedes o no? Sí. ¿Todavía no? ¿Todavía no? Siempre por ahí, todos los 15 años, por ahí, por ahí. Entonces dijo el hombre hoy día en la noche... Me voy a ir para... Para el camino a tierra. Ya, ok. Sí, sí. ¿El camino a tierra? Sí, se entiende. Ya. Bueno. San Juan de la hueá. Me voy a ir para el camino a tierra. Ya. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. El ojito con limón. Tranquilo nomás, tranquilo. Con tal que el tipo dijo, esta noche lo voy a sacar a comer, de todo para que me entregue lo más preciado que es. Ya, po. Se juntaron, salieron, cena, pura afrodisiaco, mani tostado, mani confitado. De todo. Levantate hombre el foco, se le pescar, curante con chapeleino. Con tal que llegaron excitados a la casa, pero ya la cagaron. Se topaban, hervían, hueón. Entraron a la casa, al tiro, más sacaron la ropa, hueón. Al tiro, se acostaron. Esa, por cagón. Parecía animador. Te queda ropa, te queda ropa todavía. No, es que no puedes abrocharme el botón por el dedo. Con tal que se acostaron, y él quería por ahí, él quería. Empezamos a hacer eso, y ya el hueón con la caña curado empezaba a dar la vuelta para los soldados. Y ella, no, no, no. Y él, date vuelta, hueón, date vuelta, hueón, date vuelta, hueón. Hasta que ella se excitó, se excitó, le dijo, ya, ya, pero échate algo ahí. Le faltó capillera. Échate algo ahí para que está muy seco. Con tal que el hueón se levantó, se echó una, se echó pasta de zapatos, hueón, pasta incolora. Fue al refrigerador, había merengue. Seis huevos con la licuadora. Unas torrejitas de tomate, una aceituna. Y le puso tres frutillas, pero es que una andilla que le llevó para la casa. Él se acostó, a luz apagar, pero no, 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 no. Le pegaba sus picotazos, como dijo el olor, sus picotazos. ¿El escolé el bolón? Claro, le pegaba sus picotazos. Y ella, ay, ay. Oye, pero si duele, hueón, sí duele. ¿Duele o no? Sí, bueno. ¿Qué hueón? Lo he leído. No, no, no. No, no, no. ¡Qué hueón! ¿Qué hueón? ¿Es ahí el chiste del policía maricón? No, vamos presos. ¡No! 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 Y ahí, ay, 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 duele para ella. Con tal que el pelo, mi amor, ella quería, ya, ella solita, le decía, ya, por ahí, dale, dale, por ahí, ya, ya, mi amor, a oscura. Le dijo, mi amor, ella, ya, excitada, ya, ella preparada, le dijo, échate esa cremita que está ahí en el velador. Una no quiere prender la luz, ni una guapa. Ya, no, ese es mío. Así en la oscuridad, con la crema la orió, se echó toda la crema ahí, ahí se echó la crema, se puso las latas, todas las guayas, las etiquetas ahí. A la primera, le dejó el ojo a la lámpara. Ella feliz, ella feliz, claro. Terminó todo el show, terminó el show, el weón perdió la luz, en pelota, en el que se levantan en pelota. ¿Como un campeón? Para el baño, ¿eh? ¿Y para qué te digo la chiquilla? Para la cagaje. Lo voy a dejar dormir para darle una oportunidad. Y el weón entró al baño y pilucha, no es que pilucha, la weón hace así. Llegó al baño, se miró en el espejo, soy malo, weón, soy malo, soy malo, mira cómo la dejaste, weón. De repente, le dieron ganas de echar la pichadita, y de repente no tenía la parte de arriba del coso. La parte de arriba. ¿Qué? La caecita de la tulita. Con tal que dijo, uy, me hace así, como uno se lo bate, la sacudita, y se le cae la cabecita así. En el baño, y está, y hasta el rato andaba hueleando. Era medio maricón. El weón, imagínate, feo, por una hueá sola ahí, dos cocos pelados, y el weón dijo, Cielo, Batman. Y toda la gente le decía, el weón va corriendo al dormitorio, pesca la crema, y decía, quita callo.